me están mandando indirecta Tengo play, tengo play. Yo no juego, no juego. Esta web es un fin. Mi padre parece que es un gran amigo de las garras. Tengo buenas sugerencias. ¿Y un casco? ¿Vio jugar con su guay? Mi padre siempre aconseja de ser un amigo de la figura de la sugerencia y dijo ¿Tú tienes esto? ¿Se quema? ¿Como puedo? ¿Casi que se ve todo guay? Pero no, no, no. Pero no, 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 no. ¿Te presento a mi super mega ultra base? ¿Más? ¿Vendré que cagar? ¿Qué son los flipos? ¿Qué son los flipos? Ten en cuenta que yo he empezado a jugar esta mañana. A lo mejor si me alejo un poco de aquí como que mejor. Hola. Bueno, sí, espérate. Volver a centrar. Ahora. Ahora sí. ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Gápido! ¡Gápido! Este no es al menú. ¡Gápido! Ah, este al menú. Modo toco. ¡Mua mua 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 mua! ¡Mua mua mua mua! ¡Mua mua mua! ¡Mua mua! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Las colonias unidas van a ser matos. ¿Qué? ¿Lobo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Para dónde es? Lobo. ¿Qué? ¡Para! ¡Vamos! Mira que eres lobo. ¡Hostia! Long live! ¡Champo! ¡Gracias! No, eso... Vale. Ya que eres lobo a mείo. Espérate, yo porqué había puesto lo de la cámara? Debería salir unos símbolos en la esquina izquierda, cuando estoy jugando sin B, deberían salir de este lado. Ah, vale. Uy, hola, yo. Ah, ¿cómo? ¿Te ves así? Ahí comprendo. Buen culo. Perdona. ¿Qué pasó? Perdona, pero no soy del culo en plano. Es que desde aquí no lo voy. ¿Estás mirando el culo a otro lugar? Perdona. No. No sé por qué dices eso. Ah, pues sí, la verdad es que bastante plano. Técnicamente tiré el cerebro. Perdona, seguro que puedo llegar aquí con el tratador de transportar con un memorístico, con la bonita de mirar. Ah, ya mola. Tecnología recargada. Lo que sí, eh... Tiene una pista de que como no me diga el lobo, yo... ¿Es un tiempo limitado ya? No, no. Tiene una pista de que... Vale. ¡Mano arriba, árbol! ¡Eso es un atraco! ¡Dame tu carbono! ¡Que no te vuelva a ver, eh! ¡Que no te vuelva a ver! ¡Eso es un atraco! ¡Pe�니다! ¡A tren wo! Un escáner versátil desde este edificio cercano puede descifrar datos de navegación. ¿Qué necesito? Nanotubos de carbono y sodio. Tengo un nanotubo de carbono. Tengo un nanotubo de carbono. ¿Y quién te es otro? No, no. Se siente muy bien el movimiento. Lo del TP supuestamente porque hay gente que les marea mucho hacer esto porque tu cuerpo no se mueve realmente. No, no. Pero... No, no. No, no. No, no. ¡Ole! No, no. No, no. No, no. ¿Tú eres monajada? ¿Tú eras Pipon? ¿Pipon lo que? ¿Tú? ¿Pero, Vana? ¡Sí, sí! Bueno, a ver, por lo pronto estás aquí ¿Qué pasa con el arma de la auto? Sí Es la Play, propia ¿Qué pasa? No, dices... No, dices... No, dices... Directamente deja de ver el juego ¿Dónde la foto? No, dices... No, dices... No, dices... No, dices... No, no, no... La tiras... En cuanto tú lo tengas yo tengo que pulsar un botón Esto avisa Hasta que no pulse el botón no se va A ver... Te digo por eso porque... No... De hecho esperate Creo que... Creo que... Dónde está... Me tendría que poner de pie Y con razón... No hay espacio libre en el inventario de traje. Bueno, la verdad es que el micro ahora está abajo. Porque si yo me siento... Perfecto. No me estás en tu culo. Estás fascinado. Bro. Buuuu. Buuuu. Ah. Es la que estamos liando a pintables. La que se está liando a pintables. ¿Puedo volver a entrar? Si. Perdón. No veo. Vale. 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 Es que estoy muy lejos del micro ya, ¿verdad? Si. Vamos. Vale, ¿el micro está mirando hacia aquí? Si. Vale. Puede estar aquí. Perfecto. Puedo hacer esto sin chocar por nada. No, no puedo hacer esto. No. ¡Aquí estáis cumpliendo! ¡Aquí estáis cumpliendo! Pues en cuanto terminemos esto Si quieres nos vamos a A eso La única putada Cuando nos pille la play Y yo tenemos una cita Para que probemos Me callo A ver si las cosas como son No tenían algo puesto aquí Bueno Cosas que puedo descubrir Quiero esto Y ya está Creo que no puedo pillarme ya Tengo Pero Necesito oro Y croma Que bonita es la noche Mano brilla Puedo refinarme mejor Joder No quería hacer esto No quería hacer esto Planta rica en sobre Me encanta que casi todo lo de caminar me lo he pasado probando cosas ¿Sabes? ¿Sabes? Rollo Salir corriendo ¿Sabes lo que me parece raro? O sea Tengo la cabeza muy bien amueblada Porque lo que suele hacer este tipo de cosas Es que si tienes vértigo Es que si tienes vértigos Te genere vértigos ¿No sabes lo que es el vértigo? Cuando tú en la vida real sientes vértigo Cuando tú en la vida real sientes vértigo Cuando pruebas este tipo de experiencias Si ves algo así Normalmente tienes vértigo No se lo paga No No Ahorita está la vez que me lo paga eh ¿Sí? Sí Es que yo no juego a multijugador No ¿Sabes? Sí Sí Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, claro, a ver, pero ¿qué? Eso sí me puede llegar a pasar, el estar muy concentrado en algo. ¿Cómo que burbo? No, 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 no. No hay ningún tipo de botana. Me voy a agarrar. Perdón, soy alérgico al polvo de este gas. Vale. A veces me dice que no convertiría en un Kunza Juega de Vísteres de nadie. Pero al mismo tiempo... Me hacía tiempo. Lo no maturaste. ¿Lo dices? A la una y media de repente me llegó un mensaje? A ver si no estaba pensado? No iba a decir nada al respecto. Me hizo toda la gracia. Me iba a preguntar en plan, ha dormido mal? Pero en cuanto me contestaste dije no, no. El problema es que ha dormido muy bien. Me iba a preguntar en plan. Me iba a preguntar en plan. ¿Esto que coño es? ¿Esto es una lobo? ¿Esto es una lobo? ¿Esto es una lobo? Pues la cueva de lobo. ¿Lobo? Si, lobo. ¿Esto que es? ¿Clandestino? Pasión clandestina. ¿Esto es una lobo? Una lobo ilegal del sistema de defensa. ¿Esto es una lobo? ¿Esto es una lobo? ¿Esto es una lobo? No lobo.